No sé en qué punto se cortó, chicos. No, la verdad es que se cortó en esta generosidad y humildad que te caracteriza, que tiene que ver con el premio compartido. De todas maneras, los que te conocemos sabemos muy bien cómo pensás. No fue una sorpresa ni una novedad escucharte decir eso arriba del escenario. Sabemos que eso sos y por eso nos encanta ser parte de tu equipo. Y en el medio de todo esto, ya vamos a hablar de Rusia, de Putin, pero nos atravesó una noticia personal, Pepe, que imagino que a vos te debe haber golpeado muy fuerte. Yo pensaba mucho en vos ayer. Un montón. Vos sabés que me pasó algo muy curioso, porque yo no sabía que había sucedido algo tan feo. Y me agarró en viaje, me agarró en transición. Y yo llegué y me encuentro con un mensaje de la producción del Noti tuyo, Sandra, de mediodía, donde Valeria López decía, Pepo, estás... Y atrás me dijo, te vi el otro día y vi la dedicatoria a tu nieto, qué lindo. Entonces yo pensé que, como no habíamos tenido oportunidad de contactarnos, llegaba una felicitación más. No, era para saber si podía salir porque el gaucho se había ido. Y la verdad es que me quedé duro, me quedé boquiabierto. No sabía qué decir, no sabía cómo decírselo a mi perro. Y después, bueno, me enteré que estaba enfermo. Yo lamentablemente hacía tiempo que no tenía contacto con él, ni con Mónica, ni con Sandra, que es una persona maravillosa también y que donde cada vez que nos vemos, nos damos un abrazo porque es toda gente increíblemente sencilla, humilde. ¿Vos pensá que este hombre era un tipo que tenía un noticiero de 40 puntos de rating? Claro, yo dije el otro día 25 y me quedé corta. Tenés razón, Pepe. Ese telenoche era el telenoche que atravesaba todos los televisores y llegaba a la casa de todos los argentinos, ¿no? Sí, sí. Y que en los días en que pasaban cosas más serias, en donde había una investigación especial o en donde había un trabajo especial por presentar, llegaba a esos números de rating exorbitantes. Y es porque el trabajo que hacía todo ese equipo en ese momento de la tele, es una tele distinta hoy, no tiene esos números de adhesión. Vos ves que megaproducciones, si tienen nueve puntos, salen a festejar y a tirar manteca al techo. Pero era muy impactante verlos trabajar. Fue muy impactante para mí el día que Carlos de Lía me comunicó que yo estaba en el nuevo equipo de telenoche con Santo, con María Laura, y que yo iba a ocupar el lugar de Luis en ese momento. Dije, trabajar al lado de estos dos tipos ya era tocar el cielo con las manos. Pero además, ellos te recibían, te hacían sentir cómodo, con una humildad, pero con dos figuras como esas. Te recibías César, que tenía un oficio y tenía una calle extraordinaria, extraordinaria. Vos sabés que después me llamaron de la radio y me hablaron de César y me preguntaron qué era lo que más me impactaba. Y a mí lo que más me impactaba, aparte del trato diario con él, que era de una generosidad y de una amabilidad increíble, era que el tipo con tanto oficio, con tanta calle, con tanto conocimiento, con tanta nota encima, hacía algo que todavía hoy a mí, hoy día me cuesta hacer, que es que te preguntaba lo que había que preguntarte en cuatro palabras, no daba vuelta. Eugenio, Eugenio, Eugenio. Straight to the point. El tipo iba derecho al punto, al grano. Cuando vos preguntás así, no le queda duda al entrevistado, no le queda duda a la audiencia, y al entrevistado se le hace más difícil evadirte, porque la pregunta es muy concreta. Esas son cosas que tenía César, que se consiguen con oficio, con calle, con talento. Es algo que también aprendí de santo. Esa generación tenía tan claras las cosas para laburar en la calle. Era un tipo todoterreno. Vos ves que era una mega estrella para presentar las noticias de la época más grande de Telenoche. Y, sin embargo, el hombre se desenvolvía en cualquier lado con la misma solvencia. Y lo mismo te hacía una nota de calle que te hacía Jackie Stewart o te hacía Josh Harrison. Sí, Eugenio. Pepe. O te cubría la AMIA, todavía con los escombros ahí frescos. Y te lo cubría y te daba con una templanza y podía hacer todo. Sí, sí. Cosa que ahora después con la especialización, nosotros quizás que somos más de la generación que de repente pensó que había que especializarse. Y en el medio perdió esa capacidad de hacer todo. De versatilidad. Él hacía todo. Y que cada tema y cada cobertura te aporta algo y te va a dejar algo. Pepe, ¿sabés qué? Ahora que contás esto, la PEWE contó ayer. Yo estaba desesperada que te llamen a vos en mi noticiero porque yo sabía que vos tenías muchas historias para contar. Pero bueno, por cuestiones de cruce horario no lo pudimos lograr. Pero ayer la PEWE contaba que hubo una cobertura, un apagón de luz muy, muy, muy grande de muchísimo tiempo acá en la Argentina. Bueno, ¿te acuerdas en aquella época en la que había esos apagones que duraban un montón y que la gente salía a oscuras a reclamar que vuelva la luz? Entonces, después de un montón de tiempo de estar sin luz, Telenoche pone al aire al vocero de la empresa, ¿no? Ah, Mafarla. ¿Eh? Mafarla en el momento. Entonces dice... La entrevista de César a Mafarla. César hace un silencio, lo mira y le dice, ¿cuándo vuelve la luz? ¡Listo, señores! A lo Pepe, ¿no? Vos tenés mucha de esa escuela. Y no es para menos, Pepe. O sea, crecimos ahí. Sí, sí. Y vos sabés que yo cada vez que me acuerdo de él y cada vez que me acuerdo de Santo, digo, ¿pero por qué tengo que dar tantas vueltas para preguntar? Y eso que teóricamente yo soy mucho más directo que otros por los años que tengo y demás. Y no alcanzo esa precisión. Pero vos sabés que era un cirujano para preguntar. El tipo era un cirujano. ¿Qué otra cosa le importa a la gente que cuándo vuelve la luz? ¿Cuándo vuelve la luz? Tres palabras. ¿Cuándo vuelve? Basta de vuelta, basta de... Qué lindo. Solía todo. Eso sí, seguramente, Nacho, Luis te habrá contado infinidad de veces cómo le quedaba la espalda cuando te hacía objeto de su cariño. Sí, sí, sí. Los golpes de la espalda eran famosos. Yo contaba, lo hacía ahí, yo fui asistente, el último año de ellos yo era asistente de producción en La Pasante, tenía 17 años, en el programa que tenía Mónica en TN que se llamaba El Pan Pan. Y los dos productores ejecutivos que tenían ese programa eran Quique Giraldez y César. A mí me tocó compartir ese último año de ellos acá en el canal que todavía me sigo acordando de César hablándole por el tolva a Mónica, tirándole las preguntas. Y era impresionante la cantidad de preguntas que tiraba para los entrevistados, el tipo no tenía ni un papel al lado y tenía un archivo en la cabeza. Era impresionante, era una cosa, era un águila para preguntar, era una cosa impresionante. Bueno, sumarle al talento propio de Mónica, imagínate qué difícil. Claro, de Mónica estar soportando eso y conduciendo. Qué dupla, ¿eh? Qué dupla, Dios mío. De un talento increíble, bueno, lamentablemente el gaucho, yo no sabía que estaba enfermo en los últimos tiempos, se fue. Y, a ver, como el otro día asistí a una reunión en donde se dice aquello que tantas veces se dijo, pero en cierta manera es verdad, ¿no? Hay un tema del Dream Theater que muchas veces se dice cuando una persona se nos va, ¿no? Que mientras esté vivo en nuestra memoria y vivo en las vivencias que nosotros tuvimos y en el aprendizaje y lo que dejó, el hombre no muere jamás. Y la verdad es que es así, ¿no? César está ahí, es parte de, cada vez que hacemos un reportaje está él, y como están tantos otros de los que tenemos que aprender mucho todavía, que no, eso es limitación de uno. Los tuvimos ahí al lado, laburamos con los más grandes, pudimos hacer todo y todavía no completamos ese camino, porque hay tipos que están tocados por la varita mágica y se nos acaba de ir uno, aparte de un tipo sensacional. Y, ¿no? Y laburaba también, ¿eh? Digo, todo esto, todo esto no era de repente un tipo con talento, era un tipo que no se había formado en el talento que tenía, sino que se había formado desde el trabajo y desde el laburo y desde no quedarse durmiendo los laureles. Pero la remada, vos sabés que llegaba al canal, vos sabés que llegaba jugando con un cigarrillo, él ya había dejado de fumar, llegaba jugando con un cigarrillo en las manos y a veces poniéndose en la boca, haciendo como que fumaba y demás. Lo veías entrar relajado, caminando despacio, pegando esas palmadas a las personas que apreciaba tanto, pero el tipo venía de haber laburado desde primera hora de la mañana y tenía todo en la cabeza y sabía absolutamente todo, no se le escapaba un artículo, un editorial, sabía todo. Claro, después era una ametralladora de preguntar en cuatro palabras y el invitado quedaba como si te hubiera agarrado Mike Tanson con un micrófono. Totalmente, totalmente. Bueno, bebé.